Música O sea, todos me asocian así como Pianista, pero en verdad soy músico Me gusta la música No, no es como O sea, el piano es maravilloso porque tiene La orquesta completa O sea, yo puedo tocar sola A diferencia de un violinista, un flautista Un chelista, que muchas veces Necesitan tener un pianista que los acompañe El tema del piano Es como, fue la oportunidad Que llegó a la isla Si hubiese llegado un chelista Yo creo que yo estaría tocando chelo ahora Sería chelista O si hubiese llegado un violinista Yo sería violinista Es el tema de la música nomás Que allá, de verdad, a los niños los llaman Música cabello. Yo estudié con ella en Valdivia desde el 93 hasta el 2001. Ella fue mi profesora, mi formadora, la que se sentó conmigo hora tras hora, tras hora, tras hora, tratando de corregir mañas, de enseñarme lo que ella sabía, de compartir su sabiduría, de todo. Música Bueno, estoy tocando obras clásicas, románticas y impresionistas y todas tienen carácteres diferentes, colores diferentes. Música 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 Vamos a escuchar los funerales de Liszt, la Sonata Waldstein de Beethoven, después unas piezas de Chopin, unos nocturnos, la primera balada, la barcarola, y después, para finalizar, Música 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 Para mí, para mí sí puedo tocar y hacer olvidar a la gente un poco de sus aflicciones, o incluso ni siquiera olvidar de las aflicciones, porque mucha de esta música es muy triste, pero mirar adentro, mirarse adentro no es como un momento de meditación, de reflexión. Música Música Si una o dos personas en el público logran eso, entonces, yo ya estoy satisfecha. Música 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 Los que están estudiando necesitan poder tocar y compartir lo que están aprendiendo, porque eso es parte del aprendizaje. Música 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 Música